Música Mi nombre es Juliana Gallego, soy docente del Colegio Antanares. No había tenido la posibilidad de trabajar con prensa de escuela, que es un pretexto lúdico de aprender y pasar rico, de trabajar en equipo, como decían ahora, de ponernos en el lugar del estudiante cuando le pedimos haz esto en tanto tiempo, cuando exigimos velocidades en ciertas cosas. Entonces me gustó mucho, me acerqué a la prensa de otra manera. Y aunque sí había trabajado con la prensa, no me había acercado de la manera en la que lo estoy mirando hoy. Por eso siento que fue muy valioso asistir. El proceso de lectoescritura es fundamental en el proceso de enseñanza y mucha gente lo mira solamente desde el área de lengua castellana y no es así. Y eso es una de las cosas que más me atrae de prensa de escuela. Porque a pesar de yo ser de lengua castellana y encontrar muchos recursos en la prensa, las otras áreas se pueden enriquecer también de este trabajo. Y porque cuando leemos y escribimos, no leemos y escribimos solamente para un área, sino que lo hacemos para todas. Y lo que veo es que este proyecto integra las demás áreas para aprender, para conocer, para mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!